Music Forest Team, semana número 26. Mi nombre es Keila Navarro y mi usuario arroba la charla kei. En esta oportunidad les traigo esta canción que se llama Te Canto A Ti. Espero les guste. No sé cómo expresar el agradecimiento que hay dentro de mí al morir en una cruz por mis pecados y llevar todo el dolor que un madero sufrió. Y ahora conmigo te doy gracias Jesús por haberme amado. Te canto, te halago con mi corazón y la melodía de mi voz recibe mi adoración. Te exalto cuán grandes son tus maravillas para mí. Y ahora conmigo. Y ahora conmigo. Te doy gracias Jesús por haberme amado. Te canto, te halago con mi corazón y la melodía de mi voz recibe mi adoración. Te exalto cuán grande son tus maravillas para mí. Y ahora conmigo. Y ahora conmigo Jesús recibe mi adoración. Y ahora conmigo Jesús recibe mi adoración. Y ahora conmigo Jesús recibe mi adoración. Y el canto, te halago con mi corazón y la melodía de mi voz recibe mi adoración. Mi adoración Encierto, con grande, son tus maravillas para mí Jesús, recibe mi adoración Mi adoración